Cuando uno siente amor de verdad, ese amor no se olvida El tiempo pasa, todo pasa y en el pecho, ese amor siempre anida Y cualquier momento lejos de él, la nostalgia atormenta Pero cualquier momento cerca es tan bueno, ese amor aumenta Mi amor por ella es sin medida, porque ella es todo Todo en mi vida Yo nunca imaginé encontrar en el mundo un amor tan perfecto Del tipo que cuando se tiene no se sabe si cabe en el pecho Pero yo puedo hoy decir lo que es un amor verdadero Y un amor así yo sé que es por siempre, yo sé que es eterno Mi amor por ella Es sin medida Porque ella es todo Todo en mi vida Quien ama no olvida, quien ama El amor es así A veces me olvido de mí Pero de ella yo nunca me olvido Por ella este amor infinito El amor más bonito Así es nuestro amor sin medida Así es nuestro amor sin medida Todo en mi vida Todo en mi vida De amor De amor por ella De amor por ella De amor por ella De amor 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 De amor